Muchas gracias por hacernos sentir como en casa, de verdad, son ustedes muy cálidos. ¡Buenos días! Y hoy antes de venir para acá, saliendo del hotel, enganché la canción nueva, esta que voy a cantar ahora. Y bueno, eso es lo que me hizo dar cuenta que las canciones viajan mucho más rápido de lo que uno piensa. Esta canción la acabo de estrenar hace muy poquito tiempo, es parte de una película que también tuve la suerte. Estos son extraños en la noche, hasta que para mí es un honor cantar por segunda vez en mi vida. La primera vez lo hice en Montevideo, en Uruguay, y ahora por segunda vez, un nuevo día para todos ustedes. ¡Gracias! 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 El desconcierto de cuando hago un cuarto donde pueda ser feliz. Quiero vivir por ti, y de cada vez que no sigas, Dime si el amor es igual para los dos, Y dime si soñarás con lo que creo yo, Y dime si el dolor no me enseñó a ver lo peor. Me sentiría mejor, me sentiría mejor, Y dime si el dolor no me enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no me enseñó a ver lo peor. Que no vivimos así, ni de nada Te considero que el tiempo es igual para los dos Y dime si soñar con lo que creo yo, y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor. Y dime si el dolor no te enseñó a ver lo peor.